Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. ¿Para quién se para? En progresión. Don Jaime. Un gusto de saludar. Hola, buenas noches. Gracias igualmente. Buenas noches para todos. ¿Ya listo? Ya estamos ya para comenzar. Qué bueno, me alegra saludarles. Henry, Marra, Alexander, Alexandra, Juan José y todos ya los que estamos conectados en la clase, ¿verdad? Ronald Martínez, Ricardo. Hola, Henry. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eduardo Castaneda. Bueno. Hola, lic. Buenas noches. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Bueno, es un gusto verles. Ya nos acercamos al fin de semana, ¿verdad? Bueno, antes que nada, yo quisiera que me hablaran acerca de la clase del día de ayer, ¿verdad? Que me explicaran algo. A ver si nos recordamos lo que estuvimos trabajando. Vamos a ver. Y de hecho, hacemos un pequeño ejercicio dado por ustedes. Para esta sesión, tenemos justamente lo que les estoy mostrando. Creo que les estoy mostrando. Vamos a ver. Esta pequeña diapositiva. ¿La pueden observar? Sí, ¿verdad? Sí, lic. Bueno, tenemos para esta sesión, tenemos como contenido el 1.3, funciones independientes. Y es que cuando utilizamos las funciones independientes, nos referimos a aquellas funciones que también podemos utilizar al mismo tiempo con el indirecto. De repente utilizamos el igual promedio, el igual concatenar, por ejemplo, paréntesis, promedio, rango de celda, cerramos paréntesis, punto y coma, número de decimales, o perdón, si es promedio, ¿verdad? Si estamos buscando lo que es la función redondear, perdón, no es concatenar. Entonces, cuando estamos haciendo esa parte en Excel, estamos hablando de utilizar una serie de funciones anidadas. ¿Cuántas funciones anidadas podemos utilizar en Excel? Vamos a ver cuántas funciones anidadas podemos utilizar en Excel. Creo que son 64, ¿no? Sí, así es. Podemos utilizar 64 funciones anidadas. Entre estas funciones anidadas, pues tenemos las que ustedes observaron y trabajaron en el módulo anterior, que es el coincidir, que es la función concatenar, y ahora puede ser la función sustituir, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar anidación de funciones, ¿de acuerdo? Para este punto de anidación de funciones, prácticamente viene dado justamente desde Excel 2007, 2010, 2013 y también 2016. Ya las versiones, ya las versiones, en este caso de 2003 a las anteriores, ya no podíamos utilizar ese número de funciones anidadas como 64, sino que nos limitamos a utilizar nada más siete funciones anidadas. ¿De acuerdo? Eso es por una parte. Entonces, luego, antes de comenzar con ese punto, yo quisiera de que alguno de ustedes me recordara sobre lo que estuvimos trabajando en cuanto a las listas. ¿Se acuerdan utilizar las listas y luego utilizamos la parte de indirecto? ¿Se recuerdan? Y nos quedamos justamente el día de ayer en un ejercicio casi similar a este. Vamos a ver cuánto se recuerda. Sí. Estuvimos trabajando la parte de validaciones. Entonces, que hablábamos que podíamos utilizar las validaciones de manera personalizada y podíamos restringir lo que era el derecho a utilizar códigos. Totalmente repetidos. Es decir, solo podemos utilizar un código al mismo tiempo. Pero ese es basado a qué función, a qué herramienta de Excel fue que utilizamos eso el día de ayer. Me centro en lo que es la clase del día de ayer porque lo que vamos a utilizar es la función buscar, coincidir y sustituir como funciones independientes. Vamos a ver. Quisiera escucharlos a ustedes. Quisiera escucharlos en qué consiste esta parte de validaciones justamente con el indirecto. ¿A qué se refiere la función indirecta? Vamos a ver voluntarios. Hoy tenemos 10 participantes. Díganme, vamos a escucharles ahora. La función es directa. Dale, dale, dale. Díganme. Nos permite buscar una referencia ya predeterminada con valores que queremos encontrar. Y ayer decíamos que para lo de la validación, hacíamos nombres predeterminados de las columnas que íbamos a buscar para luego asociar la función indirecta con la validación. Así es. ¿Y cómo aplicábamos esa fórmula? Ayer encontramos un pequeño detalle, ¿verdad? El hecho de haber seleccionado una única celda. Y si bien era cierto, aquí tenía mi marcador de celda. ¿Qué era lo que estábamos manejando el día ayer? ¿Cuál es la fórmula que estábamos utilizando? Díganme. ¿En la validación o a dónde? Sí, claro. En las validaciones. Por ejemplo, aquí manejamos una parte, ¿se acuerdan? Podríamos utilizar el término código, el término clave, el término ID. Utilizamos un solo dato para ellos. Licenciado, ahorita estamos viendo una hoja de resumen de venta suya. No sé si esa nos está mostrando. ¿Tenemos esto de código? ¿Es esta la que le estoy mostrando? Ahorita sí. Sí, ahora sí cambió. Excelente, gracias. Tenemos esa parte de código sin nombre, por lo que me decía Alexander. ¿Verdad, Alexander? Sí, creo que asignamos un código para que no se repitiera el código ya ingresado. Así es. Entonces, ¿quién más? ¿Cómo era la sintaxis de la función indirecta? Tenía que irse a validación de datos, en personalizado. Luego, agregar la función contar sí. Ok. Teníamos igual contar sí. Contar punto sí. Así es. Luego. El rango. El rango que íbamos a marcar, ¿verdad? De la de 8 a la de 14. De 13, perdón. Sí, está muy bien. Luego. Tiene que ir. Las celdas tienen que estar fijadas. Con F4. Así es. Coma. No, punto y coma, perdón. Así es. Así es. Luego, ¿qué utilizamos? Igual a 1 para limitar la repetición. Falta un valor. Falta un valor. ¿Qué valor nos hace falta? Vamos a ver. Desempolvemos esas paginitas del día de ayer. La referencia relativa, que sería la celda. O sea, sería de 8. De 8. ¿Qué sería la primera? Excelente. De 8, ¿verdad? Y luego igual 1. Cerra paréntesis, igual 1. Cerramos paréntesis, igual 1. Aplicando el chequecito de abajo. Tenemos un chequecito aquí y ahí está, ¿verdad? Si no nos aparece este chequecito así o no lo activa, porque a veces no lo activa, pero también va a depender dónde estamos. Entonces podemos hacer un pegado especial, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Miren. Tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 1. Y ahí tenemos esa celda, ¿verdad? El igual 1 nos indica que solamente podemos utilizar un único código que tenga que ver con la función que estamos trabajando, ¿verdad? Ahí estamos. Podemos agregar cualquiera. Y bien, ahí estamos. Esa por una parte, ¿verdad? Y ahora nos piden que hagamos un indirecto de validación de datos para 3 sucursales, 8 productos por cada sucursal. Y nos piden que validemos, ¿verdad? Queremos que validemos y que mostremos los nombres de los productos. Vamos a ver, ¿cómo comenzamos a hacer esta tabla? El día de ayer casi hicimos una similar. Pueden ser 3, 4, 5 tablas en la posición izquierda. Y así, casi, casi adelantándonos. Unos 10 minutos la hicimos. ¿Cómo vamos a hacer esta tabla? ¿Verdad? Ahorita no tenemos ningún dato acá. Necesitamos, ¿qué necesitamos presentar en esta página principal acerca de esa tabla? Dígame. En ese caso, sería hacer las 3 columnas para cada una de las sucursales, ¿verdad? Podría ser Merliot, Antiguo y... Así es. Escalón. Vamos a ver. Escribimos Merliot, Merna, Escalón, ¿qué más? Y Antiguo. Y Antiguo. Sí, lo dejamos. Bien, luego podemos utilizarlo. Verdad, utilizamos el formato. A veces, generalmente, lo que hacemos es insertar lo que son las tablas de manera automática. ¿Verdad? Ahí los tenemos. Tenemos las sucursales, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los productos que estas, que estos ofrecen? ¿Sobre qué vamos a hacer estas sucursales? ¿Qué productos nos ofrecen? Zapatos, camisas. Ok, zapatos. Camisas. Pantalones. Pantalones. Bien, ¿qué más? Sudadera. Bufanda. Ok, bufandas. Ok. ¿Copiamos estos mismos productos o lo cambiamos? Para el ejercicio los pudiéramos cambiar, para que podamos ver la diferencia. Bien, vamos a ver, denme otros productos. Sandalias, calcetines. Productos de belleza, quizás. Excelente. ¿Como qué? Maquillaje. Maquillaje. ¿Qué más? Loción. Perfume. Sí. Perfumes. ¿Qué más? Guantes. Desodorantes. Bien, ahora vamos al último. Borras. Ah, ya vieron a Fabricio. No, tranquilo. Tranquilo, Fabricio. Borras, ¿qué más? Lentes. Lentes. Autífonos. Celulares. Audífonos. ¿Y el último? Pulseras. Pulseras. Bien, ahí tenemos estas tres. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver, aquí hay una más. Aquí tenemos productos. ¿Ustedes hicieron algunos ejercicios de los que estuvimos haciendo el día de ayer? Ahora, en los productos, es de seleccionar cada una de las columnas para ponerles un nombre en específico. Vale, ok. Sería la columna de Merliot, seleccionarla con los productos. Aquí, y le colocamos el nombre. Merliot. Ahora, los productos bajo escalón. Bien. Y los productos en antiguo. Bien, antiguo. Bien, ahí los tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a ver. ¿Qué sería con la validación de datos? Si alguien hubiera sucedido, sería con la validación de datos. Ok. Entonces, irse a datos. Ok, nos vamos a insertar datos, validación de datos. Luego. Lista. Lista. El origen. Nos vamos a productos. Ok. ¿Quién fue el día de ayer que preguntaba sobre el hecho de utilizar el F4? O el F3, perdón. Ah, yo. Excelente. ¿Cómo teníamos acá? ¿Qué vamos a agregar aquí? ¿Ninguno de estos? No, creo que ahí tendríamos que hacer otra lista como encabezado. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Sería crear una lista de los tres de Escalón, de Antiguo y de Merliot. Bien. Tenemos que tener. ¿Cómo vamos a hacer el listado nosotros aquí? Permítanme. Ya casi se recuerda lo que estuvimos haciendo. Ahí los tenemos. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿Hacemos una lista? ¿Hola? Sí. Dígame. ¿Puede ser aquí ahorita? ¿Nos pudiéramos ir siempre a la relación de datos de una sola vez y con el punto y coma hacer el ingreso de los? Bueno, vamos a la lista o este, nos vamos a hacer la selección en Excel, nos vamos a productos y seleccionamos solo las, las columnas de arriba, Merliot, Escalón y Antiguo. Así. ¿Pudiera ser una sola? ¿Seleccionar una sola? ¿Una sola? Ajá, o sea, seleccionar desde Merliotas Antiguo. Desde, así es, aquí. Ajá, ajá. Aquí, también, vamos a hacerlo. Aquí. Sí. Sí, sí. Bien, ahí lo tenemos. Aceptar. Miren. Bien, dígame entonces, ¿qué más? Ya ahora sería de hacer, a donde lo quisiera poner, vea, hacia la derecha o abajo de donde tiene la lista, pero lo podemos poner en la ley y siempre hacer una validación de datos. Nos vamos siempre a la lista. Ponemos en el origen, ya sería la fórmula, igual a indirecto. Ahora, abrimos paréntesis, seleccionamos la A, donde tenemos la lista de validación, en la B2, y cerramos. Así está muy bien, la lista que nos está apareciendo, la referencia. Ya solo sería de cerrar el paréntesis. Solo eso sería. ¿Estamos bien ahí? Y aceptar. Marliot, ¿qué nos está vendiendo? Zapatos, camisas, bufandas, sudaderas. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver qué nos está ofreciendo. Escalón. Sandalias. Sandalias me parece que con Z, maquillaje, perfumes, guantes, desodorantes. Veamos, aquí estamos. Verdad, y nos vamos a la otra. Y gorra, lentes, celulares, audífonos. Licenciado, yo tengo ahí una preguntita. Yo ayer, mientras estábamos haciendo el ejercicio, yo lo estaba haciendo también. Y no sé si yo hice algo diferente. Parece que no, pero la lista, cuando seleccionaba la referencia, automáticamente me llenaba todas las casillas para abajo. Entonces, póngale en ese caso que está todo ese listado, me llenaba de la 2 a la 4, de la 2 a la 5, con todos los valores. Entonces, creo que hice algo diferente. O sea, no me lo daba como un desglose, sino que me lo llenaba todo de una sola vez. Ajá, sí. Pero ya todos los valores que estaban enlistados. ¿Qué estábamos haciendo en ese caso? Dice que por lo menos aquí tenemos una lista, ¿verdad? Si, igual, si ustedes se acuerdan, el día de ayer estábamos hablando acerca de las validaciones y en la lista mencionábamos una serie de maneras de utilizar la lista. En ese caso yo utilizaba las comas, utilizábamos los puntos y comas, ¿verdad? Entonces, nos aparecería, pero de manera horizontal si le grabamos la coma. Sí, yo usé la coma por el idioma, porque está en inglés, entonces... Ajá, entonces le aparecía de manera horizontal todas, ¿verdad? Ajá, me salían en línea hacia abajo. Y llenaban como las casillas, pero era un solo valor, por decirlo así. Sí, entonces digamos que decimos acá camisas, pantalones, por ejemplo, bufandas y gorras, ¿verdad? Y luego le dimos enter. Fíjense que acá nos aparece así, de esta manera. ¿Ya? No, me parecía vertical, perdón. Entonces, ajá, me parecía hacia abajo, como llenando las casillas. ¿Y qué separador utilizaba? Usaba coma, pero no lo ponía manualmente en la lista, sino que siempre seleccionando el rango de artículos, por decirlo. Entonces le parecía de esta manera acá. Ajá, correcto, correcto. Le puedo mandarlo a una captura ahorita. Sí, entonces... Vaya, si logramos ver esto... Bueno, de hecho, estaba mal la lista, ¿verdad? Porque ya no era una lista, sino que era como un pegado de lo que nosotros queríamos mostrar, porque lo estábamos mostrando en cada celda, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, entonces, el día de ayer utilizamos la manera de ocupar lo que son las listas, ¿verdad? En este caso, para los que utilizan el idioma inglés, desaparecía la coma. Me parece que aún para sacar las dobles funciones. Yo no sé si ustedes utilizaron una HP de V4, una HP de V4 que necesitaba configurar el teclado, ¿sí? Y para utilizar una opción tenía que ser una combinación de teclas para utilizar las opciones del teclado que usted necesitaba. No sé cuántos de ustedes les pasó eso, ¿sí? Pero de igual manera, ¿verdad? Muchas veces son por la configuración de los teclados, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, Merlio, antiguo Jujatlán, y utilizamos guantes, y aquí está. Ahora, entonces, si nosotros quisiéramos representar todas las informaciones que nos estuviera dando, en este caso tengo un listado aquí, miren, en este caso tengo un listado acá, pero puede ser de que nosotros estemos utilizando la función indirecto y nos va a mostrar similar a una tabla que yo les mostré sobre los meses. Entonces, no sé quiénes se acuerda de los meses. Vamos a ver si lo tenemos aquí. No sé si aquí estamos. Permítanme. Creo que les estoy mostrando el mismo archivo u otro, ¿verdad? Correcto. Sí, veamos, funciones indirecto. Lista dependiente. Pero igual, les mostrábamos lo que era un listado sobre lo que teníamos en este caso. Si ustedes se recuerdan, que si yo pedía mostrar, por ejemplo, San Vicente, entonces yo comenzaba a mostrar todos los datos que tenían que ver de San Vicente en cada uno de ellos. No sé si se recuerdan ustedes, pero lo copiábamos así, de esta manera horizontal y nos hacía los cálculos, pero era porque nosotros estábamos copiando el indirecto. Por ejemplo, el indirecto para la B3, el indirecto para la B3 y nos iba pasando todos los datos que teníamos en la base de datos. ¿Se recuerdan que hicimos eso? Hola, estamos en esta hoja, ¿verdad? Vamos. En esta hoja, ¿verdad? ¿Se fijaron? Hola. Sí. Bien, entonces. Sí, solo que creo que estamos viendo todavía la hoja anterior de Excel. No estamos viendo en la que está trabajando ahorita, licenciado. Sí, tranquilo. Estoy teniendo un problema con la Lenovo, permítanme. Bien, buscar funciones. Víctor, mi sesión 3. Si está en la clase de hoy. Vamos a regresar a la clase que teníamos acá. ¿Dónde está? Aquí. Sí, entonces nos aparecía solamente por el hecho, si ustedes se fijaron, yo lo único que hice es copiarlo. Miren. Y como me la restré y son referencias absolutas, se fue todo, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos antiguo Cuscatlán, que tenemos gorras, tenemos todo esto. Bien. Esa corre... Una pregunta, licenciado, perdón. Hola. Una pregunta, ¿podría repetir los pasos de la columna C de la función indirecta? Estamos hablando de esto, ¿verdad? Correcto. Vaya, ok. Vamos a ver. En este caso, aquí tenemos el listado de las sucursales, ¿verdad? Pero ahora necesitamos sacar... Si yo vengo y hago esta parte de la función indirecta, vamos a ver qué nos aparece. Y yo le voy a decir que me muestre, según esta parte, el valor que me está mostrando de productos, ¿cuáles son? Observen. En este caso, yo tomo el primer valor y si yo selecciono cualquier sucursal, me va a mostrar siempre el primer valor. Tenemos zapatos, aquí los tenemos y escalón. Eso de esa manera. Entonces, lo que nosotros hicimos fue esto. Bueno, utilizar las validaciones y aplicar el que aplicábamos acá. Aplicábamos las listas, ¿verdad? Y nos íbamos a seleccionar, íbamos a validarlo. Es decir, validarlo con relación a la B2, ¿de acuerdo? Indirecto. Luego, ¿qué seguía después de esto? Seleccionamos la B2, ¿se recuerda? Y luego cerramos. Entonces, automáticamente, dependiendo de eso, nos muestra, Fabricio, los productos que corresponden a cada uno de ellos. ¿Bien? ¿Fabricio? Sí. ¿Sí? Y lo hicimos anteriormente de una forma. Se fijó solamente escribiendo indirecto, sin utilizarlo en la lista, sin necesidad de crear las listas. Bueno. De nuevo, en esta parte hicimos un ejercicio también con respecto a las informaciones. Teníamos lo que era carreras, si ustedes se acuerdan. Teníamos lo que era sistemas de educación. Este es el otro ejercicio que no mostramos, pero se lo di de tarea. Y aquí lo que hacíamos era guardar los rangos, ¿se recuerdan? Guardar los rangos, acá. Guardamos los rangos sin tomar los títulos de cada uno de ellos. Y en la tabla principal, de igual manera, lo que hicimos era pegar un listado, pero lo que hacíamos era lo que ustedes sugirieron al principio. Vamos a ver, voy a, ¿qué tengo que hacer para eliminar esta lista? Acá. Para iniciar, ¿qué es lo que tengo que hacer para borrarlo? Le doy suprimir. Hay que irse a validación de datos y allá a eliminar. Correcto. ¿A dónde? No, en la flechita que estaba a la par. Bueno, en la flechita que estaba a la par. Bueno, fíjense bien, estamos acá. Nos vamos a validación de datos. ¿Luego a dónde? En el drop down, en el, hay como un menú antes de entrar a esta, a esta paginita. En validación de datos siempre. Aquí en para mí. Borrar círculos de validación. ¿Aquí? O en borrarlo. Aquí. Antes de, antes de ingresar, ahí. Aquí. Ahí borrar círculos de validación. La tercera opción. Bueno, miren. Fíjense bien. Este, ¿verdad? Sí. Vale, le damos clic. Ahí lo tenemos. ¿Cómo lo borramos? Yo necesito borrar este listado. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver si se acuerdan. Está bien. Vamos a ver. Acuérdense. No hay ningún problema. ¿Qué teníamos que hacer para borrar ese listado? Le vamos a colocar 10 en el sistema. La aplicación. Vamos a validación, licenciado. Vamos a validación. Elegimos lista y luego le damos, le damos, este, borrar todos. Abajo está la opción. Aquí. Sí, correcto. Ok, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. La otra manera era esta, miren. Era irnos acá y que sea cualquier valor. También podemos eliminarlo todos. ¿De acuerdo? A veces, con algo tan sencillo, nos quebramos la cabeza y eso es normal. ¿De acuerdo? Eso no, no. Eso nos ha pasado a todos. Y de repente te le quedas viendo el auge del Excel. Y te estás preguntando qué es lo que tengo que hacer. Pero también es normal, ¿verdad? Ahora bien, queremos agregar los dos listados que teníamos aquí. Porque tenemos la información general. Tenemos carreras, sistemas, educación y administración. Algo importante que deben de recordar es que los nombres que van a utilizar no deben de tener espacio cuando se están realizando por medio de listas. Esto es igual cuando se están creando los macros. No pueden haber espacios, ¿verdad? No pueden haber espacios. Podemos hacer la unión de texto con el guión bajo o el guión medio. De igual manera, pero tiene que ser idéntico el dato, el nombre que corresponde a un rango, tiene que ser idéntico. Si falla uno, un espacio igual, tenemos que corregirlo, ¿de acuerdo? Bueno, hagamos este último ejercicio acá, con relación a este tema. Yo le voy a dejar de tarea y si tenemos un ejercicio con una serie de datos acá, que nos lo muestren todos los datos, ¿de acuerdo? Que nos lo muestren todos los datos. Si yo elegí, por ejemplo, carrera y aquí me dio la carrera y aquí me dio el bachiller, aquí te muestren todos los datos de este bachiller. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, hagamos este listado. Ayúdenme. ¿A dónde nos vamos? Por lo menos deben de ser unos cinco ejercicios para que la práctica constante ya ganemos la competencia, no nos cuesta. Voluntario. De los once que estamos ahí, aquellos que no han participado, vamos a ver quién. ¿Quién levanta la mano y activa el micrófono? Primero tenemos que poner el nombre de la carrera en las columnas donde lo vamos a poner. Ya sea en la columna D, E a la F, el nombre de la carrera. ¿En verdad? No. No, fue Alex. 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 Aunque quizás no hemos predeterminado todavía los nombres de las. Hay que dejar los nombres de los rangos ya predeterminados. Porque eso creo que no lo hemos hecho todavía. Lo que está diciendo Alexander es importante. Mire. Primero. Como primer paso que tenemos que hacer. Bueno, tenemos que tener todos los datos ya en nuestra hoja de Excel. Como segundo paso lo que tenemos que hacer es. Seleccionar los bloques. Seleccionar los rangos. Administrar los nombres de rangos. ¿De acuerdo? Cuando ya tenemos la administración de nombres de rangos. Entonces, si creemos que más adelante vamos a utilizar más información. Entonces, vamos a dejar algunas celdas en blanco. Pero si no, no hay ningún problema. Porque a la hora que hemos terminado el ejercicio. Si hay celdas en blanco. Entonces, van a aparecer en blanco. Y podemos meter cualquier información. Y va a ser válido porque está dentro del rango permitido. Entonces, como dice Alexander. Vamos a tener que administrar los nombres. Acá. En este caso, yo tengo algunos acá. Permítame. Quiero ver algo acá. Asignar nombres. Una herramienta. Crear selección. Ok. Vamos a ver esta parte. Creamos una selección. Bien. La otra forma que podemos hacer es esto que estoy diciendo ahorita. Creamos nombres a partir de la selección. E incluimos de una sola vez lo que es el nombre de la fila superior. ¿Verdad? En este caso, si yo tengo por aquí productos. Productos. Aquí decimos morias. Teclados. Cableado. Y aquí el último. Router. Entonces, venimos. Y administramos este nombre por completo. ¿Sí? Asignar nombre. Tenemos esta parte. Y creamos una selección. Tomando en cuenta lo que es el nombre de la fila de una sola vez. Entonces, nos vamos a fórmulas. Administrar. Y verifiquemos. Miren. Aquí lo tenemos. ¿Se fijaron? De una sola vez. ¿Verdad? Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí. En seleccionar. Y guardar los rangos. Seleccionar. Y guardar los nombres. Seleccionar. O también lo que pueden hacer es insertar tablas y guardarlos como nombre de tabla. ¿Verdad? Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Y tabla 4. Tabla 5. Sucesivamente. ¿Verdad? ¿Estamos? Vale. Quedémonos acá. Comencemos. Lo que me decía Alexander. Guardamos estos datos. Ya lo tenemos como carreras. Ya almacenamos este rango de celdas como sistema. Ya lo utilizamos como lo guardamos como educación. Ya lo guardamos como administración. Ya los tenemos almacenados. Bien. Bien. Vámonos acá. ¿Qué vamos a hacer? Díganme. Ahí. Pondríamos el. En esa celda donde está en la celda donde está en el B4. La fórmula del indirecto. Igual indirecto. ¿De una sola vez? ¿Así? Alexander. No. Para hacerlo con validación de datos tendríamos que irnos a validación de datos e ingresar el directo ahí. Excelente. Entonces acá. Lista. Va a ser igual. Igual el nombre. Igual. Carrero. Ajá. Carrero. Si no. Recuerden si. Con el F3 también. Se lo podía. Lente. F3. Y elegimos carrero. Ya lo tenemos. Estuvo. Miren qué fácil. Ya lo tenemos. Ahora. ¿Qué necesitamos acá? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si le hacemos. Sería igual. Hola. Sería lo mismo. Solo que igual. A la B4. Esa validación de datos. Lista. Y sería. Igual indirecto. B4. B4. Bueno. Ayer me decía. Creo que Alexander también. Se nos aparecía ese mensaje. Porque la celda estaba vacía. ¿Verdad? Bien. Ahí lo tenemos. Miren. De manera fácil. Como les digo. Si yo quisiera que me presentara todos estos datos. Simplemente. Me voy a hacer una búsqueda. Y hago la referencia a cada uno de estos. Según los datos que quiero ir completando. ¿Verdad? Bueno. Ahí estamos con relación a ese ejercicio. Ahora. Vamos a este ejercicio. Vamos a comenzar una sola vez con la función sustituir. Bueno. Les voy a presentar esto. Porque. De igual manera decimos. Bueno. ¿Y para qué nos puede servir esta función sustituir? ¿Verdad? Lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos. Simplemente aplicamos el signo igual. Sustituir. Y seleccionamos. La celda. La cual vamos a modificar. ¿Verdad? Vamos a ver. Decimos igual. Sustituir. Le damos doble clic. Le damos doble clic para el asistente. Para ver si tenemos un error. ¿Cuál va a ser el origen? Fíjense bien. ¿Cuál es el texto original? ¿Y cuál es el texto nuevo? ¿Verdad? Fíjense bien. Vale. Esto es haciéndolo por medio de lo que es. Utilizando el asistente. ¿Verdad? Sustituir. Doble clic. Vamos al asistente. Y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esta parte de número de repeticiones? De repente tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro números repetidos. Decimos. ¿Cuántos son los que van a repetir? ¿O cuántos son los que vamos a dejar? Y para ello tenemos aquí. Un ejercicio. Aquí. Si ustedes se fijan. Vamos a ver. Fíjense lo que estoy borrando. Vale. En esta parte de acá. Lo que hacemos es sustituir. Fíjense bien. Igual sustituir. El que. ¿Cuál va a ser mi texto original? Que va a ser este. ¿Verdad? Excel 2022. Punto y coma. Y le digo cero. ¿Qué quiere decir? Con respecto a cero. Que quiero sustituir. El cero que tenemos acá. En este caso puede ser. Yo tengo. Tres ceros. Fíjense bien. Como le pedí sustituir el cero. Por el nueve. Entonces. Me sustituye. El nueve. El nueve. Me lo va a sustituir. Por este valor de cero. ¿De acuerdo? Ahora bien. Aquí tenemos otro. Otra sintaxis. Igual sustituir. A cinco. Decimos cero. Vamos a agregar un x. Fíjense bien. Este dos es parte de la información que estamos agregando. O a qué se refiere. ¿Cuántos ceros tenemos acá? Y observemos esta parte. Uno. Un que. En este caso. La fórmula. Nos está indicando que solo un que. Vamos a eliminar para que nos dé este resultado. ¿Cuántos ceros tenemos acá? Tenemos dos cero. El texto que voy a utilizar. Va a ser de la. De la A5. Y aquí le estoy diciendo. Que me sustituye el cero. El cero por la x. Y le vamos a agregar. Vea bien. Un número nueve. Vamos a ver. Quitamos este uno. Lo dejamos ahí. ¿Ven la diferencia? Dejo los dos cero. Ahora dejamos. El punto y coma. Y agregamos uno. Me va a agregar una x. Me va a agregar un cero. Ya. Entonces. Me lo sustituye. En esta parte tenemos lo de inglés corporativo. Vamos a llegar a la parte. de funciones. De funciones. ¿Cómo vamos con lo que es el trabajo de la plataforma? ¿Pueden decirme cómo vamos? Ya lo completamos. Vamos a. Ha completado el de los primeros dos días nada más. Los primeros dos días que sería. Yo también. Uno, uno punto uno, uno punto dos. ¿Verdad? Y aquí tenemos un pequeño ejercicio de concatenar. Vamos a la parte. De la información. Y ahí comenzamos con el tema que yo les presenté al principio. Antes de. De leer esta parte de coincidir. En los ejercicios que ustedes hicieron. ¿Qué pudieron notar de la función coincidir? ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Qué pudieron notar de la función coincidir? En los ejercicios que hicieron. ¿Hola? Ese ejercicio no lo he hecho todavía. En los anteriores me salía lo de la función indirecto. Pero no salía lo de coincidir. En el módulo anterior no lo vieron. ¿Verdad? Sí lo vieron. No, creo que no aparecía. En el de intermedio. Sí, verdad que no, ¿verdad? No. Sí, sí, tiene razón. Alexander. Esto lo utilizamos con el grupo que teníamos. Coincidir. La función coincidir busca un elemento determinado. Y quizás me centro un poquito en esto porque algunas funciones son bastante obvias. Seleccionamos el rango, la celda origen que vamos a cambiar. Le vamos a agregar un rango, un argumento. En este caso, de la celda coincidir, quiero un poquito de atención. Porque esta busca un determinado, un elemento determinado en un intérvalo. Si yo tengo 12, 15, 20, lo que me va a coincidir es con el dato que tenemos en la parte media, que sería el 15, ¿verdad? Y nos lo va a devolver según la posición. Si yo tengo en la A, A1, 10, A2, 20, A3, 15. Entonces, a la hora de utilizar según la aplicación de la fórmula, va a coincidir con el tercer número de la posición. En este caso, me va a aventar o me va a arrojar el valor que tenga el dato del elemento que estamos buscando. Por eso dice, busca un elemento determinado en un intérvalo de celdas. Y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. ¿Cuál es la sintaxis? Coincidir. ¿Cuál es el valor que estamos buscando? ¿Cuál es la matriz buscada? ¿Y cuál es el tipo de coincidencia? En este tipo de coincidencia, estos pueden ser opcionales. El primer valor es obligatorio. El segundo valor, que es la matriz buscada, es el dato que vamos a buscar según el valor. Y el tipo de coincidencia, como puede ser falso, como puede ser verdadero. Me parece que es 1 y es 0. Luego acá, tenemos coincidir en cuenta el mayor valor, que es menor o igual que el valor buscado. Los valores del argumento de matriz buscada se deben colocar en orden ascendente. Si no seguimos este orden, a la hora que queremos analizar una tabla, que si nos queda espacio lo voy a mostrar, queremos entender qué valor nos está arrojando. Coincidir, aquí está, mire, coincidir, encuentra el primer valor que es exactamente igual que el valor buscado. Los valores de argumento de matriz buscada pueden estar en cualquier orden, no hay ningún problema. Mientras que con el tipo de coincidencia menos 1, encuentra el valor más pequeño que es mayor o igual que el valor buscado. Fíjense bien, los valores del argumento matriz buscado deben de colocarse en orden descendente. Ascendente, descendente, que valor nos mostraría si ponemos el menos 1, el valor más pequeño, que es mayor o igual que el valor buscado. Aquí tenemos lo que son los argumentos y luego pues nos vamos a la función sustituir que tenemos en la otra parte. Permítame. ¿Cuál es la diferencia entre buscar V y coincidir? Vamos a ver. Hago la pregunta según lo que me están haciendo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre buscar V y coincidir? ¿Quién me podría regalar la respuesta? ¿Coincidir sería con el primer valor que encuentre y buscar V es en base a la columna que uno selecciona? Buscar V es el dato vertical, ¿verdad? Nos vamos directamente al dato vertical que estamos buscando. Entonces el otro lo que hace es buscar la coincidencia. En este caso, quien sustituye a buscar V y buscar H es la función índice. No sé si se recuerdan algunos que también lo utilizamos. Buscar índice y concatenada o separada también con lo que es la función coincidir. Bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver este archivo. Permítame. Sesión práctica listas. Permítame. Sesión tres. Vamos a ver. Bien. Aquí tenemos. Fíjense bien. En este caso, según lo que dice el enunciado, el resultado nos indica. Oiga bien, el resultado nos indica en qué lugar de la zona se encuentra Wanda. En este caso ya cambié el nombre. Si el valor buscado no se encuentra en la matriz de búsqueda, tendremos que no aplica. Entonces, ¿dónde tenemos acá la función? ¿Se acuerdan de esta parte que tomé de rango? Vamos a ver quién se recuerda. ¿Quién se recuerda de esto que utilicé? Hola. Administración de datos. Administración de datos. Excelente. Vamos a dar a cancelar. Coincidir C11. Veamos C11. Aquí. Coincidir C11. Me va a buscar el rango que tenemos acá. ¿Verdad? Y aparte de eso, ¿qué me está sugiriendo? Aquí estamos. Me está indicando un valor cero. ¿Qué significa este valor cero? Voy a presionar F2. Primero, el valor buscado. Segundo, la matriz, donde la estamos buscando. Y el otro es el valor de coincidencia. Veamos acá. Escribimos un dato que depende también de acá. Escribimos Jaime y escribimos un listado. Wanda, según este ejemplo. Wanda, Wanda. ¿En qué posición tenemos a Wanda? Fíjense bien. Wanda. Aquí hemos utilizado coincidir el dato que estamos buscando de la C11 con la relación que tiene de qué. Como que si fuera un buscar V. Alexander, como que si fuera un buscar H, ¿verdad? Busca el P. Ajá. Lo que está en la columna B. Así es. Nos busca esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que nos va. Ahora, así en español. Luis, por ejemplo, acá coincide con la posición número uno. Acá, en este caso, Jaime o Carlos, acá, Henry, coincide con la posición siete. Entonces, lo que lo único que tenemos que entender va a ser la sintaxis, que era lo que les mostraba en este ejercicio. ¿Verdad? Coincidir. Vamos más arriba. Busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver esto último antes en la sesión tres. Sustituir. A mí también quiero otro dato que les había preparado. Bueno, como estamos con los listados independientes, yo aquí tengo una tabla sobre los códigos estudiantes y las asignaturas. Bases de datos, sistema de información inicial. Tenemos inglés uno y tenemos diseño de sistema. Uno, podemos buscar la fórmula con funciones por separado. Observen. Aquí utilicé la función promedio. Me saqué el promedio de este rango seleccionado. Otra manera de sacar un promedio, si ustedes se recuerdan, igual. Abrimos un paréntesis. Seleccionamos el rango. ¿Verdad? Luego cerramos y nos dividimos entre el número de elementos. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense bien. Aquí me aparece, como toma un rango de datos. Entonces, para que no me dé error, tengo que hacer esto. D3. ¿Verdad? Más E3. Más F3. Y más E3. Entonces, tenemos el mismo valor. ¿De acuerdo? Tenemos la función promedio. Tenemos la función de redondeo. ¿Ok? La función de redondeo me dice que me redondee el dato que está en ahí 3. ¿Sí? Que me lo redondee y que no haya decimales. En la anidación, tenemos igual redondear promedio el rango de datos con el cual sacamos un promedio y lo queremos redondear a cero. Ahora, unas últimas. En este caso, estamos hablando de funciones independientes o funciones sanidadas. Aquí tenemos un número de teléfono. ¿Verdad? 7896-4256. Entonces, uno, yo elijo la función izquierda y le digo, ok, tómeme los datos de la M3, pero solo tómeme cuatro números. Luego le digo, bueno, hágame, tómeme los números que están a la derecha de la M3 y deme los últimos cuatro números. Y luego le digo, bueno, concatenemos, unamos el N3, le agregamos comilla y agregamos también una línea como signo menos, ¿verdad? Una línea media y luego lo concatenamos con el resultado de la función derecha. Esto es como que si estuviéramos utilizando una máscara de entrada. Y luego nos hace esto, miren, voy a bajar esta cosa de acá, concatenamos N3 con el resultado que tenemos en N3, en O3. Y el separador que vamos a tener esto. ¿Se fijaron? Bueno, ahora, vuelvo para cerrar en algo. Ustedes, según el trabajo que desempeñan, podrán considerar cuáles son las funciones que van a ser indispensables y necesarias, y las que van a ser inútiles para lo que estamos haciendo en nuestro lugar de trabajo, ¿de acuerdo? Así es de que vamos a terminar en este momento, nueve y cuatro. Primero, agradecerles por el esfuerzo, por la perseverancia de permanecer en el grupo, ¿verdad? Y seguir aprendiendo, aunque sea algo aprendemos. Qué bonito. No puedo ver la sintaxis de la izquierda ni derecha. Ok, aquí lo tenemos. Aquí tenemos la sintaxis. Como yo solo iba leyendo, ¿verdad? Yo le estoy diciendo de que de la celda M3, ¿verdad? La M3, que me lance nada más cuatro valores, ¿verdad? Y que de la celda M3, fíjense bien, en la posición O, que me lance los otros cuatro valores que están a la derecha, acá. Que serían estos, ¿verdad? A la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Entonces, luego, yo lo concatenamos para utilizar este separador. Y si tenemos otros números acá, por ejemplo, 34, 50, 45, 67, 69, 90. Y utilizamos esto, ¿verdad? Es como que, como si estuviéramos utilizando en el módulo anterior, les he hablado yo sobre las máscaras de entrada. O sea, un dato que responde a un patrón ya determinado de cómo va a separar la información. Entonces, esto es, mire, don Jaime, para izquierda, para derecha, y lo concatenamos, don Jaime. Ah, ok, gracias. También se puede, bueno, sustituir, porque a veces, por ejemplo, en el caso de que tengamos una base de datos de NIP, que están separados por guiones, ¿verdad? Entonces, y no quiero guiones, ¿se puede revertir eso? Sí. Fíjense que hay que tener mucho cuidado. Yo estaba haciendo una macro para una institución, y resulta de que cuando ustedes de repente escriben este número, ¿sí? ¿Se fijaron? Y la persona solo va digitando los DUI, perdón. Pero a la hora que nosotros vamos a buscar los DUI no existen, porque el cero se lo comió, se perdió. Entonces, hay que tener cuidado en esto, don Jaime, ¿verdad? Sobre el formato de senda y que nos mantenga. Les hago esto porque vino alguien e hizo lo siguiente. Uno escribió una, voy a hacer esto, una comía simple y escribió el cero, así. Y a la hora de hacer una búsqueda de esta comía, ya no me lo va a permitir. Y otro hizo esto, mire, vamos a ver quién lo identifica. ¿Observaron cuál es la diferencia? Una O. Así es, entonces, al final, mire, yo no encuentro toda esta gente que tengo. No la encuentra. Y ya está en la base de datos, sí, mire, permítame. Comienzo a revisar y luego le digo, mire, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre un cero y una O? Nada. Ninguna diferencia. Ah, bueno. Eso era su visión. Claro que hay diferencia, ¿verdad? Claro que hay diferencia. Con un número que a usted se le escape, ya no lo va a encontrar. Claro, entonces, por eso es importante a veces establecer las máscaras de entrada o un formato predeterminado de los números que vamos a permitir. ¿Cuántos dígitos y cuál es el separador que vamos a necesitar? ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, entonces, llegamos al final. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí presente en la clase. Y nos vamos a ver, Dios mediante, el próximo lunes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Holas? Bueno, ya se retiraron todos. Pasen buen fin de semana.